El mensaje bíblico de hoy viene del capítulo 9 de Juan, cuando Jesús estaba por sanar a un ciego nacimiento. Escucha esto. Más es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Hace unos años estaba en mi jardín podando algunos arbustos demasiado frondosos. Finalmente me decidí a sacar uno de raíz porque al mirar por la ventana de la cocina, vi que se había enfermado y ahora estaba grande, excesivamente frondoso, marrón y horrible. Así que tomé mis tijeras de podar y me puse manos a la obra afinando esos horribles arbustos que habían invadido el jardín. Fue entonces cuando descubrí que no solo eran marrones y horribles, sino que también estaban secos y duros. Y eso hizo que la tarea fuera más ardua de lo que hubiera sido seis meses antes, cuando las ramas estaban aún más blandas. Te estarás preguntando, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, más de lo que tú piensas. Cuando lees en los evangelios, a medida que Jesús se aproxima a su crucifixión, se advierte un creciente tono de urgencia en su voz porque sabe que se le está terminando el tiempo. Y justo antes de sanar al ciego de nacimiento, hace una afirmación que deberíamos tomarnos a pecho. Debo obrar mientras dura el día, porque se aproxima la noche cuando nadie puede obrar. Bueno, en algunos antiguos manuscritos, este pasaje se traduce así. Debemos trabajar mientras es de día. Lo que indica que Jesús no estaba pensando únicamente en su agenda, sino que también tenía en mente la comisión que le daría a su incipiente iglesia una vez que regresara al cielo. Es en este punto donde entramos tú y yo. Porque si lees la Biblia con cuidado, verás que Dios no ha dejado algo para hacer. No se espera que seas una pieza de un museo santo que conserva un asiento en la iglesia hasta que Jesús regrese. La iglesia cristiana es más que una institución. Es un movimiento instituido por Dios para llevar el evangelio al mundo. En algún lugar está el reloj profético que cuenta los segundos hasta que el tiempo termine. Y la Biblia nos dice que están a punto de llegar momentos difíciles. Y al igual que esas ramas muertas en mi jardín, llegaremos en la historia al momento profético en el que desearíamos haber hecho algo grande para Dios, a los días cuando todo era más fácil. Por eso la orden bíblica para ti es muy simple. Haz algo ahora. Si ya sabes que te gustaría hacer algo por Dios, no pierdas ni un segundo más. Hazlo mientras las ramas están blandas y verdes. Hazlo ahora que las personas están receptivas. Y te das cuenta que trabajar para Dios mientras dura el día es experimentar una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!